¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y ahora estoy en Napa Valley, aquí en California. Hemos venido acá exclusivamente para probar a este. Este es el Mazda CX-5 2017. ¡Vamos a verlo! Por dentro, vamos a empezar por la llave. Ya saben qué es lo que voy a decir. La misma llave que hemos visto en todos los productos de Mazda, desde el CX-9 hasta el MX-5, el Miata. No veo ningún lugar específico para ponerla, o sea que lo voy a poner en el bolsillo. Para encenderlo, tenemos el botón aquí. Aquí. La gráfica que tenemos es bastante sencilla. Como vemos, los dos indicadores al lado izquierdo son analógicos y solo el de la derecha es digital. El primero, a la izquierda, analógico es el tacómetro. La zona roja empieza aproximadamente en 6200 vueltas. Velocímetro marca hasta 160 millas por hora, 260 kilómetros por hora. Pero sabemos que está limitado a 130 millas por hora. A la derecha, como les digo, es digital. Tienen el indicador de nivel de gasolina. Y arriba, en este momento, tenemos una brújula, un compás. Vamos a ver si ubicamos cómo controlarlo. Tenemos los controles aquí en el volante, al lado izquierdo, Info. Y vemos que tenemos diferentes formas para poder configurarlo. Tenemos el menú, pero... Ah, ya, ya vi. Funciona como un botón, un botón total. Es como navego a través del menú. Y luego tenemos las flechas, ¿no? Simplemente funciona como botón. Seleccionas, lo dejas ahí y ya está. Eh, no está mal. Es sencillo, minimalista. Bueno, ya que estamos hablando del volante. La calidad del material es cuero con bordado, que está bastante bueno. Bueno, como vemos, tiene tres aspas. La personalidad muy de Mazda. Diseño muy de Mazda. Es decir, tenemos las aspas grandes, sobre todo la parte baja. La forma que tenemos, tiene estas guías, que lo vemos normalmente en autos deportivos. Lo tenemos aquí. Es suficientemente compacto. No es muy grande. Está bien hecho. Ahora, a la derecha tenemos los botones para poder controlar el sistema de cruz control activo. De modo. Así es. Todo esto es para el cruz control activo. Tenemos Bluetooth también. Por el frente. Empezando por arriba, vemos un par de sensores. Para este año, para el 2017, de serie, en todas sus versiones, tiene el sistema de preventivo electrónico de colisión frontal. Que eso no solo advierte al piloto que vas a chocar, pero llega a aplicar un poco los frenos para minimizar los daños. Además, otro de los sensores trabaja directamente con el sistema de cruz control activo, el inteligente. En cuanto al diseño, el capó es bastante limpio. Un diseño muy limpio, pero al mismo tiempo muy bien realizado. Yo creo que esto es importante para reafirmarse, para trabajar en este segmento premium en el que están tratando de abrirse campo. Porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en este segmento es la limpieza, la simplicidad del diseño. Pero al mismo tiempo, cómo juegan con las sombras y con las luces, con los reflejos de luz. Y eso es exactamente lo que están haciendo con este capó. Limpio, pero al mismo tiempo tienen esta línea que atraviesa hasta el frente del vehículo que se integra a la parrilla. Pero fíjense cómo juegan con esto. Juegan con una línea como tal, pero luego con unos radios. Y es por eso que vemos ese efecto de sombra, no muy cuadriculada. Arriba sí, bastante radical, pero luego gradualmente se va convirtiendo en otro color. A mí personalmente me gusta muchísimo. Además, también funciona, tiene una función aerodinámica, porque obviamente eso ayuda a mantener presión sobre las ruedas delanteras. En este caso, este es un tracción delantera, pero tiene opción de tracción a las cuatro ruedas. En cuanto al diseño como tal del frente, evidentemente la cara cambió mucho. Está muy alineado con el diseño que hemos visto en el CX-9 y en el CX-3. Es algo muy positivo. Estamos viendo una mirada mucho más agresiva, deportiva, podríamos clasificarla de esa manera. Están apoyados en tecnología de LED, tanto en los faros principales y en los faros neblineros. En esta versión, que es la más cara de todas, la Grand Touring, tenemos los faros automáticos. Se activan automáticamente a medida que pasan las horas y que se convierte de noche. Igual, los limpiaparabrisas son automáticos en esta versión. Algo que me llamó la atención, la primera cosa que me llamó la atención cuando vi este auto de cerca, fue, quiero decir, la calidad de los acabados por fuera, la apariencia premium. Porque fíjense la calidad de materiales. Esto es plástico, evidentemente con la apariencia de ser cromo. Que eso es un punto para ese nivel, para el premium. Pero fíjense el nivel de acabado, el detalle de cómo los han trabajado. Pareciera una pieza entera de metal. Evidentemente no lo es, es simplemente la apariencia. Pero fíjense el espacio que ha dejado entre el faro y la parrilla. Se integra de esa manera. Me parece bien porque de alguna manera me gustaría verlo en el túnel de viento. Pero mi sentido común me dice que de alguna manera es aerodinámicamente eficiente. Las texturas, la textura que están utilizando en la parrilla, se ve bien. Me gusta porque da la apariencia que estuvieran estos elementos flotando. Pero si se fijan bien, mantienen la forma muy similar a la del logo de Mazda. Cada una de estas. Otra cosa que es evidente, es que han tratado de extender la apariencia del vehículo. Darle una apariencia más ancha. Y eso lo han logrado a través de diferentes elementos horizontales. Pero los vemos por todas partes. Y al mismo tiempo tratando de adelgazar un poco más el frente. Me recuerda un poco el tratamiento que le está haciendo Acura a sus autos. Ahora para ajustar su altura. Es de forma mecánica. Es decir, le quito el lock. Y también tenemos ajuste telescópico. Telescópico. Entonces, vertical, telescópico. Perfecto. Ahora para terminar con el ajuste de mi posición. El asiento tiene. Puedo ajustar la altura de la banca horizontal. La distancia. El ángulo. Y la banca vertical. Bueno, los típicos ajustes. No encuentro ajustes. Lumbares. No hay. Pero sí tenemos memorias. Tres memorias. Ok. Vamos avanzando. Vemos la palanca. Ya sabemos. Una palanca. Una transmisión automática de seis velocidades. Tenemos la opción de poder controlarla de manera manual. Tirándola para la izquierda. Es invertido. Eso es algo que tienen que poner de acuerdo los fabricantes. En algún momento. Tienen que ponerse de acuerdo. Cuando es para subir o para bajar de marchas. Algunas son para arriba. Otras son para abajo. Puede ser confuso. O sea que lo voy a dejar en drive regular. No encuentro paletas detrás del volante. Que es algo que me hubiera gustado ver en este auto. Siendo Mazda. Pero bueno. Vamos avanzando. Así que eliminaron la transmisión manual de seis velocidades en el CX-5. ¿Por qué? Yo estoy seguro que si hubieran podido mantenerla lo hubieran hecho. Pero estoy seguro que el nivel de ventas, el volumen de ventas de esa configuración no justifico. No estoy seguro si en otras partes del mundo lo seguirán ofreciendo. Pero aquí en Estados Unidos ya no. Como vemos tenemos la pantalla en la parte superior. No me llega a estorbar la visibilidad. Es algo positivo. No es extremadamente grande. Es de siete pulgadas. Esa son la medida oficial que arroja el fabricante. Y para poder controlar el sistema de interfase lo podemos hacer aquí. A través de este rotor y a través de estos botones. Y como ven es bastante claro. Podemos poner en el Home. Y me llega al menú principal. Y esto es típico. La configuración típica de Mazda. Minimalista como siempre. Vamos a dejarlo en navegación. Selecciono presionando. Por el lado. Empezando por atrás. Vemos los faros. Los faros que ahora son mucho más delgados. Mucho más amplios. Mucho más largos que antes. Y no solo eso. Pero tienen detalles interesantes para mejorar el flujo aerodinámico. Alrededor del vehículo. En cuanto a las líneas principales. En cuanto a diseño. Mantienen esas pinceladas que habíamos visto antes. En los productos utilitarios de Mazda. Empiezan por aquí. La parte superior de los faros. Esto le da cierto poder a las caderas del vehículo. Y luego la segunda línea principal que aparece. Y va hasta la parte delantera del vehículo. Esas son las dos principales. Y luego se apoyan con. Obviamente el captador de luz. En la parte baja. Que no lo han exagerado. Es bastante sutil. La altura del vehículo. Es bastante elevada. Comparándolo con otros vehículos en el segmento. Y muchas preguntas en medios sociales. Me preguntan si este es un auto. Que podría ser utilizado para off-road. Yo sé que tienen la opción de tracción a las cuatro ruedas. Pero yo no lo haría. No lo utilizaría para un off-road serio. Si tienes que lidiar con rutas sin asfalto. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Pero para poder llevarla a extremos. Yo tendría mucho cuidado con eso. Sobre todo por las protecciones debajo del vehículo. Y además no ha sido diseñado para eso. Este es más para una conducción en asfalto. Un poquito de rally puede ser. Pero en tierra afirmada. Las ruedas que estamos viendo ahora son de 19 pulgadas. Estas son las que vienen equipadas en las versiones más caras. Como esta. Pero las ruedas de 17 pulgadas están disponibles en las dos versiones más económicas. Es la misma plataforma que habíamos visto en la generación pasada. Pero se han preocupado mucho en darle una apariencia más elegante. Más refinada a la que habíamos visto antes. Y yo creo que lo han logrado. Pero al mismo tiempo no ha perdido el carácter. Esa agresividad o esa deportividad. Esa personalidad deportiva que Mazda necesita. Yo creo que lo han logrado. Y eso lo han hecho gracias al contraste de diferentes colores. Sobre todo en este color gris oscuro que lo tenemos. Creo que se ve bien y se ve bien reflejado. Porque tenemos estos detalles tipo cromo. Que lo habíamos visto al frente. Y aquí hay poco. Pero está presente. Y el resto son colores opacos, oscuros. El espejo exterior, como vemos, es bastante sencillo. Pero tiene las luces direccionales con tecnología de LED aquí al lado. El tallo no es muy largo. A pesar de eso, sabemos que han hecho un gran esfuerzo para reducir el ruido dentro de la cabina. Han reducido para este año en 2 decibeles. Acercándose más a los niveles de ruido que vemos en segmentos de autos de lujo. Y eso lo han logrado gracias a que el ancho del parabrisas delantero es un poquito más grande que la generación anterior. En cuanto al diseño interior. Muy, muy buenos materiales. Y no estoy exagerando. Están utilizando materiales de muy buena calidad. Los plásticos que están utilizando son blandos. Mira las costuras, como las tenemos por aquí. Además, los materiales tipo cromo son... Me parece que son metal reales. Creo que no son plásticos. Y lo digo por la temperatura. Si es plástico, está muy bien hecho. Como vemos estos enchapes. Pareciera que fuera madera. Combinación de madera con metal. Y es consistente a través de todo el interior del vehículo. Y como vemos, está bien alineado con ese mismo enchape que tenemos al lado. Con la manija para abrir la puerta. Mismo material. Alineado no solo en cuestiones de materiales, los colores. Pero también geométricamente. La forma en que lo han instalado. Están a la misma altura. Entonces, han prestado mucha atención a eso. La visibilidad es buenísima. Por supuesto, es una de las principales virtudes en los vehículos en este segmento. Donde veo el capó, pero no me estorba demasiado. La posición de manejo es elevada. Sabemos que este auto dentro del segmento no es el más rápido. Ojo. La aceleración está en 7.8 segundos para llegar de 0 a 60 millas por hora. Pero bueno, no esperamos que la gente que está en este mercado, en este segmento, está comprando, está buscando el más rápido de todos. De hecho, normalmente la gente busca que sea práctico, que sea cómodo, que sea económico y ya, para de contar. Entonces, para mucha gente como yo, que soy entusiasta de los autos, estudiar en el mercado por uno de estos autos, me costaría trabajo de tomar la decisión. Pero más está presentando una alternativa mucho más orientada hacia personas como yo, que no quieren sacrificar mucho el tema de un manejo divertido. Entonces, la calibración para la suspensión, los frenos, en general, el vehículo en general, es muy bueno. Ayer lo hemos estado manejando duro, viniendo hasta aquí. Y me sorprendió cómo atraviesa las curvas. Es bastante determinado al momento de atravesar las curvas. Y estábamos yendo, no demasiado rápido, pero para manejar en las pistas donde estábamos, sí. Y me sentía muy seguro mientras lo estaba haciendo. Parte posterior, empezando por arriba, como vemos, tenemos una antena tipo aleta dorsal, aerodinámicamente eficiente. Y trabaja muy bien con el sistema de navegación y todo el sistema de interfase. Detalle interesante es el tema de las bisagras. Como les han dado este tratamiento aquí, se ve bastante bien. No tenemos las ranuras que vemos en muchos de los vehículos en el segmento, que tratan de estabilizar el aire mientras atraviesa el vehículo. En este caso no, pero han aprovechado al máximo para poder hacerlo empleándole este tratamiento hacia las bisagras. En cuanto al alerón posterior, no es tan grande como hemos visto en otros lados, pero estoy seguro que es bastante eficiente, porque la burbuja que vemos se ve bien alineada con eso. La función de esto es tratar de separar el aire del vehículo. Menos turbulencia, mayor eficiencia de consumo y mejor agarre en las curvas para el vehículo. Pero sí vemos este tratamiento lateral, que ya es común en casi todos los vehículos con puertas. En la parte posterior, que cumple la misma función. Y en este tiene un poquito más de detalles el efecto Gurney, que ayuda a separarlo aún más. Es ancho, porque obviamente están alojando las luces de freno en la parte posterior, aquí, en la luz horizontal. No han tenido espacio suficiente como para poner el limpe para brisas abajo, pero no es normal. Esto es normal en el segmento. En los segmentos de utilitarias más grandes, sí tratan de poner esto debajo para que no causa tanta turbulencia. Los faros posteriores, obviamente han sido actualizados. Me recuerdan mucho los que habíamos visto en el MX-5, el Miata, en la última generación. Y eso es lo que están tratando de hacer. Que la cara en general, no solo este Mazda, pero todos los Mazdas sean identificables como tal. Y creo que han logrado ese tipo de tratamiento, ese resultado en este vehículo, definitivamente es un Mazda. Es bastante limpio en cuanto a diseño, si mantienen estas líneas que hemos visto en las otras utilitarias de la marca. En cuanto al área de carga, sabemos que detrás de la segunda banca de asientos ofrecen 30.9 pies cúbicos. Comparándolo con sus competidores directos, está un poquito por debajo del espacio. Ahora, si echamos la segunda banca de asientos y cómo lo podemos hacer es, ya sea a través de las manijas o tenemos estas manijas tipo Honda CR-V, que lo podemos hacer aquí. Y te dan la opción de hacerlo uno por uno. Maximizando el espacio hasta 59.6 pies cúbicos. En cuanto a la rueda de repuesto, sí, tenemos una rueda de repuesto, pero no es de tamaño completo. Esta es de las pequeñas, los Donuts, que simplemente funcionan por un tiempo limitado. Y además, como hemos visto en otras marcas japonesas, no voy a mencionar el nombre, tenemos el sistema Bose, Bose, donde tienen el subwoofer instalado en la rueda de repuesto. Mazda ha sido muy claro en diferenciarse de esa manera con los competidores directos, ¿no? Y siguen celebrando su victoria en 1991, me parece, en Le Mans. La primera vez que un equipo japonés, un vehículo japonés, conquistó las 24 horas de Le Mans fue Mazda. Su motor rotativo, trirotor, creo que era. Y hasta el momento no ha habido otro japonés que lo haya conquistado. Bueno, Toyota se quedó por poco, casi lo logra el año pasado, pero para quienes siguen Le Mans, fue uno de los finales más dramáticos en la historia de Le Mans. Pero van a seguir, van a seguir celebrando Mazda y yo también haría lo mismo. A pesar de que los motores ahora no son trirotores, hace ya cuántos años, Mazda apareció en 1920 y después de la guerra fue que trataron, apostaron por la tecnología Wankel, los motores rotativos, que no fueron los más eficientes ni los más duraderos, pero muy, el espíritu deportivo siempre, siempre estuvo presente. Ahora hay especulaciones que pronto van a sacar, van a sacar motores rotativos nuevamente. Veremos. No hay nada oficial por ahora. Por ahora nos tenemos que conformar con estos vehículos con motores tradicionales, pero fuera del espíritu del vehículo, los acabados. De alguna manera me gustaría utilizar la palabra artesanalmente fabricados, porque hay detalles que lo diferencian de los competidores y no están posicionándose como los más caros en el segmento. Al contrario, ahí van. 25 mil dólares el precio inicial del vehículo no está nada mal. Como vemos también han tratado de posicionar los controles para los diferentes sistemas lo más cerca posible a la mano para no distraer al piloto. Tenemos la calefacción para los asientos delanteros aquí, la calefacción para el volante, lo tenemos aquí a la mano, y luego para el sistema de aire acondicionado, aquí en la parte baja. Como ven, está dividido en dos áreas. Cada uno tiene control independiente. Están apoyándose en las perillas. Y esto es a lo que me refiero. Este tratamiento artesanal que le pueden dar. Estas perillas que podría ser simplemente una pista plástica. No, son metálicas donde le han puesto ciertos relieves para tener cierta textura. Ese es el tipo de cariño que a mí me gusta ver en cualquier tipo de auto. Y sobre todo a los dueños. Parte posterior. Empezando por el espacio. Tengo espacio suficiente. No tengo muchos dedos de sobra. Pero yo mido un metro ochenta. Son cinco pies once. Para que lo tengan de referencia. Y como vemos, la forma que le han dado en la parte posterior de los asientos delanteros. Han tratado de extender un poco esta área. Tenemos bolsillos para poder guardar diferentes cosas. No es tipo malla. O sea que va a ser un poquito más difícil limpiarlo adentro. Pero por lo menos está presente. En cuanto a los materiales. Son los mismos que he visto al frente. Es decir, de muy buena calidad. No han sacrificado ni un poco. Y es algo raro en este segmento. Porque normalmente los competidores tienen un tipo de materiales al frente. Y otros atrás que son un poco más baratos. En este caso no. O sea que bien por masa. Tenemos espacios para guardar los vasos. Yo creo que tres adultos entran. Pero para viajes largos no creo que sea ideal. Tres niños no hay problema. Tenemos los vents para el aire acondicionado. Que solo podemos controlar, abrir o cerrar. Y la dirección no podemos controlar nada más. ¿Dónde están los conectores de USB? Bueno. Los han puesto aquí. Y no tienen solo uno. Tienen dos. Bien por eso. Además tenemos calefacción para los asientos posteriores. Los dos asientos posteriores. Los controlas desde aquí. En cuanto a los materiales. No esperamos aquí realmente los mejores materiales. Pero si son consistentes con lo que vemos en los asientos. De hecho. La plataforma es la misma. A la generación pasada. Por eso es que no han podido extender el espacio. Para la banca posterior. Pero lo que si han hecho. Han mejorado la calidad de los materiales. Entonces es más acolchonado. Los materiales son mejores. Entonces ofrecen mejor comodidad para los ocupantes de esta banca. Y como vemos. También tienen el sistema de latch. Y esto es algo importante mencionar también. Porque otra de las prioridades para Mazda. No solo en este producto. Para toda su línea de producto. Quieren convertirse en los autos más seguros en el mercado. Y según las pruebas que se han realizado. Están en ese camino. Y se están acercando rápidamente al primer puesto. Para plegar y desplegar la segunda banca. Es a través de esta manija. Es a través de esta manija. Y como vemos. Tenemos los otros botones. Muy buena calidad. Los espacios de carga. Han tratado de maximizarlos. Evidentemente. No tenemos conector de USB. Aquí al frente. Tenemos el tomacorriente regular. Un espacio relativamente amplio para poner dispositivos. Su teléfono. No importa cuál sea el que tengas. Luego. La palanca de cambios como tal. Está utilizando materiales. Bueno. La combinación de materiales. No está mal. La bota de cuero. Y como vemos. Tenemos modos de manejo. Por supuesto. Una versión más deportiva. La Sport. Normal. Y eso es todo. Solo tenemos esas dos. Sport y regular. Y siento cómo se ajusta. La transmisión y el motor. Se acorta las revoluciones. Y es algo. Una de las ventajas. De tener una transmisión. Con marchas. Y no una CBT. Esa es otra de las cosas. Que los jefes de Mazda. Han sido bastante claros. Ellos no van a ir por los CBT. Porque pierde el espíritu deportivo. Divertido. Que Mazda tiene que tener. A pesar de que sacrifican un poco. En tema de eficiencia. De consumo de combustible. Tenemos el freno de emergencia. Aquí. Eléctrico. No tenemos el mecánico. Ya sabemos por qué. Tratando de emplear. El espacio. Que le tomaría ese sistema. Para poder poner otras cosas. Como por ejemplo. Estos dos espacios. Para poner las botellas. El apoyador a sus. Es bastante ancho. En el segmento. Yo creo que es el más ancho. Que he visto en el segmento. Me recuerda a una utilitaria. De tamaño completo. En cuanto al área. Dentro de él. Ahora sí tenemos. Dos conectores de USB. Un toma corriente regular. Un poco más de espacio. Y tenemos esta. Esta plancha. Donde puedo poner mi billetera. Se ajusta perfecto. El CX-5. Solo ofrece. Un tipo de motor. Que es este. Este es el. Cuatro cilindros. Sky Active Technology. De 2.5 litros. Y este puede producir. 187 caballos de potencia. Y 185 libras-pie de torque. En cuanto a consumo de combustible. El fabricante asegura. Que está entre 24 millas por galón. En la ciudad. Y 31 en la autopista. La única transmisión disponible. Para este año. Es la automática. De 6 velocidades. O sea que eliminaron. La manual. Que ofrecían en la generación pasada. Así que ahí lo tuvieron. Al Mazda CX-5 2017. El precio base. En los Estados Unidos. Arranca en 25 mil dólares. Versiones disponibles. Sport. Touring. Grand Select. Grand Touring. Competidores directos. Ford Escape. Kia Sportage. Hyundai Tucson. Jeep Compass. Hola Cherokee. Subaru Forester. Honda CR-V. Toyota RAV4. GMC Terrain. Chevrolet X. Y ahora las preguntas. Desde medios sociales. Yuli Geek. Saludos Jaime. Es cierto que mejoró la calidad de los materiales en el interior. ¿Qué te parece el rediseño? Me parece que el rediseño está muy bien realizado, muy bien diferenciado frente a los competidores. Es algo bueno. El manejo sigue manteniendo esa personalidad de Mazda que ya sabemos y lo hace en público. Desarrollados, tecnologías desarrolladas en las pistas de competencia transferidas a vehículos civilizados como este. Entonces ahí está muy bien hecho y los materiales realmente son superiores a los que yo he visto en el segmento. Me pregunta Jonathan BP. Esta versión tiene que más poco es panorámico. ¿Qué razones aducen los ingenieros de Mazda para no colocarlo cuando otros competidores sí lo tienen? Buena pregunta. Este no lo tiene. Tiene un techo solar regular. No es panorámico. Ahora, no he tenido oportunidad de hablar con ninguno de los ingenieros sobre eso. Pero lo que yo puedo decirte, conociendo Mazda, y hay que confirmarlo, es que lo más probable es que hayan tratado de mantener la rigidez torsional de este vehículo para poder conservar un manejo deportivo. Esa rigidez que te permite tomar las curvas, permite que el vehículo se desempeñe en las curvas como lo hace. Que es algo que el resto de vehículos en el segmento no lo hace. Entonces yo creo que esa sería la razón principal, pero voy a confirmarlo. 01, Fernan. Jaime, esta camioneta aún no cuenta con la puerta del maletero eléctrica. Sí, señor, sí cuenta con la operación eléctrica del maletero. Ahora vamos a seguir con la tradición. ¡Gracias!